Buenos días, estamos con el Guardameta Ferreira. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los ánimos a la interna para este partido muy importante por la Copa Libertadores? Muy bien, buenos días. Muy bien, contentos. Es un momento especial para todos los jugadores, para la institución, para una Copa Libertadores. Así que, que nada, estamos preparados y esperemos poder estar a la altura mañana, ganar los primeros puntos y arrancar bien la Copa. Se comenta de que usted va a ser del equipo titular, el Guardameta, o sea, algo ya conversado. No, no, no han dicho nada todavía, nos entrenamos en el transcurso del día, pero yo estoy preparado, si me toca, intentaré hacer lo mejor posible y si no, apoyar a los muchachos. ¿Qué concepto tiene o qué apreciación tiene del equipo del Atlético Mineiro? Es un equipo muy complicado, lo comenté, es un rival que no parece brasilero, defiende muy bien, ataca en dos o tres toques, puede llegar al arco contrario, no tiene las características del tipo brasilero de tenencia de pelota, del famoso Llego Bonito, es un equipo mucho más sólido, mucho más similar a un equipo argentino. Va a ser un rival duro, yo insisto, para mí es el rival más duro del grupo en lo que respecta a que vengan acá a jugar a la Unza. Es un equipo que tiene jugadores de jerarquía y va a ser muy complicado mañana el partido. Pero nosotros estamos confiados que si hacemos lo que sabemos hacer, si jugamos un partido inteligente y tenemos la pelota, vamos a terminar en el partido. Sería importante para el equipo de Melgar, jugando de local, debutar en esta edición de la Copa Libertadores con un triunfo, ¿no? Sí, nosotros vamos a buscar ganar los nueve puntos de local y sabemos que afuera somos un equipo sólido y complicado, entonces sabemos que los nueve puntos de local son clave para lograr la clasificación, entonces mañana es el primer paso y ojalá lo demos bien. ¿Algunos jugadores que recuerdas importantes y de los cuales hay que tener bastante cuidado? El equipo general, pero lógicamente tiene a Prato de nueve, que es un jugador bárbaro, no viene Dátolo, creo que Robinho tampoco viene. Tienen dos extremos muy buenos, un morrochito alto y otro de pelo largo que juega muy bien, no recuerdo el nombre ahora, Lauca, algo así se llama creo, por derecha, son muy rápidos, con una transición rapidísima y tiene dos volantes centrales firmes que se unen a la línea defensiva. Es un equipo muy sólido, muy sólido, tiene los dos centrales, miden arriba un metro y noventa, es decir que el juego aéreo son buenos. Va a ser un rival duro, la verdad, pero estamos muy confiados, hemos trabajado muy bien para este partido. ¡Gracias!